Me gusta salir al campo por ahí por la madrugada Y escuchar el riachuelo mientras sale la alborada Me gusta sentir la grama húmeda bajo mis pies Y ver el río correr y bajar por la cascada Y dejar vagar mi mente como embriagado de amor Y elevar mis pensamientos hasta el cielo y conversar con mi Señor Mientras el sol piña el cielo de un bellísimo color Siento que mi corazón se regocija con la paz de mi Señor Me gusta salir al campo por ahí por la madrugada Y andar de manos con él y perderme en la cañada Aleluya Sentir como en su presencia Mire, en su presencia se me estremece la piel Y claro, aunque no le pueda ver De su amor nunca hay ausencia Me gusta como él me hace sentir completo y feliz Me gusta como él me dice Hijo mío, esto lo hice para ti Mientras el sol piña el cielo de un bellísimo color Siento que mi corazón se regocija con la paz de mi Señor Con la paz de mi Señor Con la paz de mi Señor Oyes te cantar y caminarás Con la paz de mi Señor Te levantarás y te acostarás Con la paz de mi Señor El te buscará y te encontrarás Con la paz de mi Señor Y sin que lo sepas te sentirás Con la paz de mi Señor Y sin darte cuenta te alegrarás Con la paz de mi Señor Ya tú vas a ver que bien estarás Con la paz de mi Señor Canta este colorito Y te animarás Con la paz de mi Señor Gracias por ver el video.